Yo vine de un pasado triste Yo vine de un pasado oscuro que me lastimaba Yo vine buscando la luz que iluminara mi alma Y la encontré en tus ojos Ayúdame a vivir la vida Yo no quiero llevarla solo Ayúdame a vivir la vida Yo no quiero llevarla solo Que tienes que cuando me miras Mi vida se quede en tus ojos Que tienes que cuando me miras Mi vida se quede en tus ojos Ay no sé quién tienes tú Al caminar, al caminar Ay no sé quién tienes tú Con tu mirar, con tu mirar Será el color de tu piel morena Será tu pelo desordenado No sé cuál es tu misterio negra Pero me tienes enamorado No sé cuál es tu misterio negra Pero me tienes enamorado Y allá en el río de oro Bienvenido y José Rueda Música Música Las penas que tenía en el alma Cuando vi tus ojos desaparecieron No sé lo que tenía en tus labios Pero mi pasado se murió en tus besos Te vine a regalar mi canto Sabes que es lo mejor que tengo Te vine a regalar mi canto Sabes que es lo mejor que tengo Yo creo que por quererte tanto Mi vida se quedó en tus besos Yo creo que por quererte tanto Mi vida se quedó en tus besos Música Ay no sé quién tienes tú Al caminar, al caminar Ay no sé quién tienes tú Por tu mirar, por tu mirar Será el color de tu piel morena Será tu pelo desordenado No sé cuál es tu misterio negra Pero me tienes enamorado No sé cuál es tu misterio negra Pero me tienes enamorado Seré tu cuerpo Será tu boca Pero me tienes enamorado No sé cuál es tu misterio negra Pero me tienes enamorado No sé cuál es tu misterio negra Pero me tienes enamorado Seré tu pelo Seré tu pelo desordenado Pero me tienes enamorado